Esta es la onda Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar, amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¿Cómo? Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda, morena yo te quiero, negra, te quiero con el alma Hey, hey, bota nueva Hey, hey, hey Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti, de tus besos te quiero vivir junto a ti Linda, linda, tu boca me fascina, linda, dame un besito de tu boca, linda, que me provocas Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda, amor que brota de mi alma, esta linda me adoraba Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, 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 morena yo te quiero, negra, te quiero con el alma